La compañía de taxis de información San Pedro de Buanujo, donde están agrupados humildes y valerosos profesionales del volante, sostuvo una importante reunión de trabajo con el alcalde Rancés Torres. En esta reunión clave para las justas aspiraciones de la compañía, se trató sobre el trámite que debe realizar en la Unidad de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial como paso para obtener su legalización. No debe existir como en otras compañías el nepotismo, el individualismo o asaparamiento, entonces lo primero vamos a marcar eso, entonces ustedes señor alcalde, usted señor ingeniero, director de la Unidad, va a estar revisando las documentaciones así como había dicho usted alguna vez, entonces todo tiene que ser legal, todo tiene que ser revisado, entonces nosotros comprometimos eso para poner en la mano a ustedes. El alcalde Torres se comprometió en dar todo el apoyo y facilidades para que mediante un proceso serio y transparente obtengan el permiso de operación. Y justo ahora, el 29 de junio, inicia el trámite correspondiente, ¿no es cierto?, que permitirá el informe de factibilidad para poder operar de manera legal. Esto es importante, a las que no les hemos defraudado, no les vamos a defraudar. Quiero solicitar que el director de la unidad oportunamente entregue y formalice al representante de la compañía en formación para que inicien y en breve con los documentos correspondientes, ¿no es cierto?, y no pierdan la fe. Y, jamás, a recuperar la fe y a no perder la esperanza, ustedes van a tener en el futuro inmediato y con la bendición de Dios y la intersección de San Pedrito, la compañía San Pedro de Guadalupe. De eso estés en seguro. Con cámaras de Diego Armando Chiluisa, para Canal 5 Televisión Municipal, reportó Javier Lumbi Alarcún.